El truco no es hacer un ridículo bailando como estúpido, ya ven. Tranquilito nomás. Mientras Diego va, pide miradita, yo estoy tan 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 tan, claro, ahí está el problema. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Muerto. Y el invitado del día de hoy tiene más de una anécdota que contar. ¿Jugó en Irán? ¿Quién juega en Irán? ¿Qué hacen en Irán? Nos va a contar eso y mucho más Diego Chavarri. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, tranquilo. Contento de estar acá. Primero te voy a preguntar qué haces en tus tiempos muertos. Ahora que estás un poco alejado de la tele, que bueno, ya no estás en el fútbol, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Yo, por ejemplo, tengo una... Bueno, cuando dejé el fútbol, me comencé a dirigir a muchas cosas, pues tuve un paso por la televisión. Y dentro de eso decidí armar una empresita de gorras, accesorios, cosas que sin darme cuenta cumplieron con lo que yo quería. Tengo tres años ya en el mercado, felizmente va todo chévere. ¡Meta Cherry! ¡Meta Cherry! ¡Dígame! Este, claro, ahí lo encuentran en Instagram, siempre ven. Las únicas horas que me van a haber puestas a mí son las mías. Así que si le gusta alguno, pum, la marca se llama Diabo. Diabo. Diabo Official. Ahí te traigo un presente ahí. Ah, qué lindo, qué lindo. Y bueno, de ahí, nada, seguí con eso. Luego, bueno, ahorita tengo un gimnasio personalizado, entrenamiento personalizado. Tengo ahí gente también a la que le entreno. ¿Hay remedio acá o no? Se puede, se puede, con buena comida, con buen entrenamiento. Estamos complicados. Un poquito de todo. Hay que meterlo. También, está necesario, está necesario. Y ahí, nada, justo últimamente con mi novia decidimos sacar una marca de ropa deportiva para mujeres. Así que yo soy una persona que siempre me meto en todo, ¿no? O sea, siempre he tenido en la cabeza que no te puedes quedar con una cosa por más que te vaya súper bien. Siempre es bueno tener varias cositas, cosa que si te falla una, bueno, no importa, ya levantará, pero tengo lo otro. Entonces, sí, estoy con eso, con lo del gimnasio, con lo de mi marca, con... Siempre, 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 ajá. ¿Estás enamorado? Sí, sí, tengo ya bastante tiempo con... Bueno, no bastante, para mí bastante, porque había tenido relaciones cortas, pero... ¿Cómo te casaron? ¿Cómo fue? Estaba difícil la cosa. Me tocó, no, o sea, me tocó, la verdad que conocí a una persona súper, súper, súper linda, la verdad que yo creo que... Que estaba todo chévere. Es la, no sé, la persona que me apoya en todo siempre y ya, pues, no sé, yo así empezamos la relación y sin darnos cuenta también estamos como más de año y medio ya. Bastante, bastante. Vamos a retrasar un poquito con el tiempo para arrancar a hablar de tus inicios y antes de meternos en el tema del fútbol hablar un poquito del tema familiar. Bueno, es de conocimiento público, de hecho lo contaste en Televisión Nacional. No tuviste un papá presente. Fue tu mamá la que te sacó adelante. A ver, presente en el sentido de que quizás no lo veías tan, pero fue tu mamá como tu pilar. Siempre viví con mi madre y, bueno, desde que yo tengo uso de la razón siempre ha estado mi padrastro con nosotros. Entonces, siempre he tenido la figura paterna de él, ¿no? Él ha sido mi figura paterna. Tengo una hermana, ¿no? Y él es la persona que siempre ha estado con nosotros. Por motivos de la vida ya ahorita tampoco está con nosotros, ¿no? Pero si nos remontamos a esa época, él ha sido la figura paterna para mí desde que yo tengo uso de la razón. O sea, desde que estaba pequeño, en el niño, en el colegio, universidad, todo. O sea, todos los años que mi padre no ha estado de repente con nosotros por cosas de la vida, ¿no? Uno nunca sabe los problemas que pueden tener las parejas, mi madre, mi padre. Pero él siempre ha sido la persona que ha estado con nosotros. O sea, te podría decir que no me ha faltado un padre. O sea, no he vivido con mi padre, pero he estado con mi padrastro toda mi vida. Como tu papá. Como mi papá. Ahora, yo escuchaba que tú decías que eres una persona, y lo acabas de repetir también, uno nunca sabe los inconvenientes que pueda tener una pareja, en este caso tu mamá y tu papá. Y dijiste que sabes perdonar y que sabes dar oportunidades. Y que eres abierto a escuchar y abierto a ver las dos perspectivas. Yo creo que, como te digo, ¿no? Como te repito, pueden haber tenido sus problemas. Sí, en un momento, de repente, llegué a sentir una molestia o una incomodidad o de repente algo hace mi padre por el hecho de haber dejado a mi mamá y todo lo que se te puede pasar por la cabeza. Pero después te das cuenta que de repente era lo mejor y mi madre, no sé, de repente tomó otro camino y gracias a eso tuve una hermana. Entonces, uno nunca sabe, como te digo, lo que pueda pasar y yo decidí de repente dar la oportunidad otra vez a mi papá de repente de volver a hablar. ¿Volvieron a hablar? Volvimos a hablar, nos hemos juntado a almorzar varias veces. ¿Son amigos? Hace un tiempo no lo veo, no conversamos mucho, pero no tengo una mala relación. O sea, no te puedo decir como que no hablo con él o no lo puedo ver. Normal, si lo veo, bien. No se va muy seguido, pero normal. ¿Y quién te acompañaba en tus inicios al fútbol? ¿Quién es el que te llevaba, el que te iba a ver? La verdad es que mi mamá siempre nos ha llevado, siempre me ha llevado a todos lados. Mi hermano también, tengo un hermano mayor de dos años, bueno, que me lleva dos años. Y siempre, siempre yo he sido, siempre me ha gustado jugar fútbol. ¿En qué momento dijiste quiero ser futbolista? Es que yo he encontrado libros desde el colegio que te preguntaban, ¿qué quieres ser grande? En los slums. Yo ponía siempre futbolista, o sea, mi primera opción era... Los slums. Era eso, o sea, gracias a Dios pude lograrlo, no pude llegar porque hay veces que uno pone, no sé, quiero ser esto y por ahí que con los años vas cambiando lo que quieres ser o lo que pensaste, pero siempre, siempre desde pequeño mi primera respuesta, por más rápida que sea, era futbolista. Siempre me gustó, siempre en la casa tenía una pelota, a veces terminaba de hacer mis tareas y me iba al garaje y pateaba contra la pared y iba a recepcionar, o sea, siempre era algo que a mí me gustaba. Siempre me gustaba. ¿Cumpliste el sueño? Gracias a Dios. ¿Jugaste en el equipo, a ver, en un equipo importante como Cristal? Yo soy hincha de Cristal. Oye, claro, además yo soy de Cristal. Sí, él siempre lo dice. No por eso es que yo haya buscado ir a Cristal, se dio de algo así, o sea, no espontáneo tampoco, sino que yo estaba en el AELU y siempre he jugado en el AELU toda mi vida, el club japonés. Sí. Y llega un momento también en que yo quiero irme, me acuerdo que queríamos, en ese momento estaba la San Martín. Ajá. La San Martín y que tenía buenas oportunidades y que te ayudaban con los estudios y que te daba tu proteína, que en ese tiempo nada y te daba proteínas, que pum. Entonces era un club bien serio. Entonces como tres, cuatro amigos de el AELU se fueron para la San Martín a probar, creo que estaba logra barco, creo en ese momento. Álvaro. Sí, claro. Mucho tiempo. Fernando Macías. Ajá, él estaba como presidente, exacto. Y pucha, que yo cuando digo, mira, yo también quiero ir, que quiero probar en otro lado, no me quisieron dejar ir. En el AELU. En el AELU. Y me dijeron que yo iba a jugar en el AELU hasta los 18, si quería, porque acá tienes una carta de compromiso, no sé qué. Si no, bueno, había una vaina así. Y yo me tuve que quedar jugando en el AELU, que la verdad que yo le debo toda la formación a la AELU. Pero en ese sentido sí me retuvo un poco. Y a los 18 tú sabes que hoy en día, o bueno, en esos años también es tarde. 18, claro. 18 ya tienes que estar jugando, ¿no? Entonces, yo a los 18 recién es que ya yo salgo de la AELU. Renegando. Renegando. Y dije, pucha, ya para 19 años, es mi último año sub-20, ¿qué hago? Y justo hablé con un entrenador que lo conocía, el chirgol italiano. Edgar Techeira se llama. Creo que está en menores de la selección, algo así. Y le dije, consígueme una prueba en cristal. Y le dije, no, 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 que vas a ir. No, me dice, no, no, Diego. O sea, no me habló como dos semanas. Después me llama un domingo, me dice, Diego, mañana a las 7 de la mañana en la Florida, chao. Y me colgó. Fui a la Florida, me fui en micro, me acuerdo, hasta la Florida. Llegué a entrenar y éramos como 20 a prueba. Y dije, ah, sí, mire. Y la verdad que yo siempre en los entrenamientos, por más que haya estado a prueba, siempre iba adelante. En los trabajos físicos, en todo. O sea, pasaron creo que un par de semanitas y me dijeron que ya me había quedado. Y ahí es donde yo empiezo de repente a jugar mi último año de sub-20, que jugamos cuadrangulares, o sea, campeonamos con cristal sub-20. Y era mi último año. O sea, si no me promovían, yo ya no tenía que ver qué hacer. O vete a jugar a la segunda, a otro equipo. Y ahí yo estaba con Walter Fiori. El profe. El profe Fiori en la sub-20 y Oblitas estaba arriba. Entonces, un chongazo, porque yo fin de año, no me llamaban para hacer la pretemporada. Ahí estaba en la selección de Tito Chumpitás. Me quedé sin el sudamericano por una pubalgia. Estaba de víncula, de YouTube. Estaban todos. Y dije, pucha, no pudiera el sudamericano. Y dije, ya, entonces de repente tenía un buen año. Me llamaron a la selección. Me pierdo eso. Estoy lesionado ya. Diciembre, 30, 31. No me llamaban para la pretemporada, era el 4. Ya no me van a llamar. Me fui con mis amigos al sur, a la fiesta. Qué rato. Año nuevo. Me llama el 2, creo, de enero. El 1 de enero. Me dice, Diego, ¿dónde estás? Acá en el sur. Oye, huevón, me dice, te vienes ahorita a la casa. Que la secretaria te ha llamado ahorita. Que se han olvidado pasarte la voz. Te tienes que ir a la pretemporada. ¿Te imaginas? Yo estaba trasnochado y estaba ahí. Salí de bach. Salí de bach. Me bañé, me chapé un taxi y me fui hasta mi casa acá a Lima. Me bañé y me fui a hablar con el gerente. Y me dieron mis cosas. Y me dijo, ya estás en el primer equipo. Y ahí empecé la pretemporada. Sí, claro, contento. ¿Es el momento más lindo de un futbolista cuando le dicen, estás en el primer equipo, bienvenido? Es como que te sientes... Me dio una alegría tremenda porque yo sabía que había hecho un buen año. Que me había sacado la mugre en la sub-20. Que había, por una lesión, no fui al sudamericano. Pero yo quería seguir. Yo sabía que podía, de repente... Yo sentía que me lo merecía. Y dije, no me llaman, qué cólera. Entonces dije, bueno, ya, por algo será. Y de la nada, como te digo, recibo esta llamada, me regresé a Lima y nos fuimos a... Creo que la primera pretemporada fue en Trujillo, me parece, si no me equivoco. Hablaste de lesiones. ¿Crees que las lesiones te jugaran en contra a lo largo de tu carrera? Yo creo que sí. Por ejemplo, yo tengo... No he tenido muchas lesiones, pero sí se me han dado en momentos claves, por así decir. Yo empecé a jugar seguido con... Con Rivarola. Que me parece que fue el 2011, que tuve buenos partidos con el Bois, con Alianza, que fue mi primer gol. De ahí seguí jugando, me expulsaron y el profe me volvió a poner, o sea, por más que haya sido una irresponsabilidad mía, me ha sido dando la confianza. Yo creo que con él es el que he sentido que ha confiado más en mí. Que siempre, o sea, ha puesto su ficha de apostado por mí. ¿Y cuál crees que fue lo que te jugó en contra entonces? ¿Cuál hace irresponsabilidad quizás? Como te digo, justo en esa continuidad que tenía, sufro una lesión al tobillo fuerte, lo sacan a Rivarola, llega otro entrenador. El entrenador me salió con que yo no quería jugar. Le digo, escúchame, yo estoy jugando todos los partidos. Todo el año le he empezado bien. O sea, tú, usted prácticamente me está diciendo que porque es nuevo y yo no quiero jugar. O sea, yo cómo no voy a querer jugar. Me apuré en recuperarme, se me volvió crónico. O sea, hay cositas que en verdad no, yo creo que pueden haber sido hasta como mala suerte, por así decirlo. En el fútbol hay que cruzarse con las personas correctas en el momento correcto, ¿no? Sí, exacto. O sea, tiene una parte de suerte también. Claro, yo creo que sí, pero mucho depende de eso que tú me dices, ¿no? De cruzarte con las personas correctas en el momento ideal. Saliste de cristal, pasaste por Cobresol, por Juan Cayo, por el defensor San Alejandro. Y luego, acá estoy leyendo porque 2012, 2013, Gostarej Fulat. Gostarej Fulat. Lo que pasa es que yo estaba en, bueno, después de todos esos que me hiciste Cobresol o Cayo, me fui a San Alejandro, ¿verdad? ¿Por qué me voy a San Alejandro? Porque yo tengo, yo estaba en comercio y tengo un problema ahí con la, con la carta pase, con el contrato. Y ya no pude firmar el contrato. Y se me había cerrado el libro de pases. Y yo, ¿qué me queda? O sea, tengo que jugar segunda, no me voy a quedar sin jugar. Pum, hablé con, no me acuerdo cómo llego ahí, creo que hablé con Manzanón, con Pancho Hernández. Dije, oye, Pancho, yo había jugado con el Cobresol. Me dice, oye, 20, tenemos un equipazo. Me dice, no te creo, pum, fui. Tenía un buen equipo. Fui, hablé, todo chévere, estaba jugando. ¿Y qué pasa? Que hace años atrás, cuando yo estaba, no me acuerdo en qué equipo, creo que en Cobresol, un empresario de acá me quiere llevar a Irán. Junto con un empresario iraní. Pero, ¿qué pasa? Que querían que yo vaya a prueba. Dije, no seas loco. Le digo, yo tengo un contrato acá. ¿Qué pasa ya? Digamos que sale chévere ya. Firmo acá, ahora tengo que venir a rescindir mi contrato acá y ya. Pero, ¿y si no firmo allá? ¿Qué, dejo mi contrato acá? No, me van a dar permiso, no vete dos semanas a probar. No, le digo. Quedó en cero. Cuando estoy en San Alejandro, me escribe el empresario, pero solo de Irán. Ya no el peruano. Iba. Y yo dije, me manda un correo. Y dije, está, qué raro. ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Metiste a traductor? Claro. No, yo le meto. Ah, tiene su posibilidad. Entonces, leí el correo y dije, está, que le digo Pancho Hernández. Al Pancho le digo, tío, mira, le digo, ¿será verdad? Está, no sé, pero a ver, respóndele, ven. Claro. Le respondí, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad que sí, encantado, pero yo ya no puedo ir a pruebas. Me dice, no, esto no es una prueba. Me dice, yo te llevo firmado. Le dije, firmado. Le dije, ya, a ver, mándame el contrato para chequearlo. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? Me mandó el contrato y dije, uy, está bonito, está chévere. Ya, ¿y cómo es, no? ¿Qué es esto? Me mandó todo el contrato. Y pequeño detalle, estamos en guerra. No, entonces yo traté de averiguar, ¿no? Más o menos, porque siempre lo primero que uno piensa de Irán es, pucha, guerra, ¿no? Terrorismo, pa, que no, que desván, violencia, ¿no? Entonces, dentro de todo, traté de meterme rápido. Google, discotecas en Irán. No quiero dejar eso, espérate. Y la cosa es que vi el contrato, todo chévere. Y le digo, bueno, ya, me parece bien. Yo dije, ya veo cómo me salgo acá, porque hablaré con el presidente. No sé, ya veo cómo hago. Mándame los pasajes y yo voy. En una semana te los mando, me dice. Y ahí le dije, así, en verano. No me confiaba, pensaste que era Flor o que era Irán. Mándame, le dije. Tal que pasó una semana y me dice, Diego, mañana te mando los pasajes. Y yo me acuerdo que jugamos contra el mundo. Y yo creo que el Muni, yo no sé si era el Muni o el Guara. No me acuerdo, jugamos un partido y dije. Estaba a decir que juegue y me lesione. Y estaba el profe Arce, me dirigía. Profe, tengo esta vaina, Diego. Puta, vas a tener que jugar este huevón, mijo. Veinte minutitos, mijo. Jugué un ratito, profe, ya, pum, salí. Me libré, me libré. Un mentirón, un mentirón. Al menos no me estoy viendo lesionado. Claro. Oye, salgo y tenía los pasajes en el correo. Dije, a ver, Pancho, le digo, veinte. ¿Qué ya tenías? Yo tenía, pues, dos mil trece, sí, más o menos. Veintitrés, veinticuatro. Y Pancho me dice, ya, cosa, vete. Me fui a la casa del presidente, tres, y le digo. Pasa que me ha salido una oportunidad y la verdad que el equipo no creo que quiera pagar un... O sea, algo por... Yo quiero que usted me deje ir libre, mijo. No, a ver, papá, mijo. Tranquilo, mijo. Oportunidades, ¿sí? No hay. Anda, no, no te preocupes por mí. Oye, bacán. Bien. Bien. Me firmó, encima nos habían dos meses, mijo. No me acuerdo cómo se paga el dinero dos meses. Ah. ¿Y sobre cash? Diego, estamos en cero. Pum, listo. Bacán. El presidente es chévere. Me regresé, llegué a Lima. Digo, mamá, este... No le había dicho nada. Ah. Vieja, le digo, lo que pasa es que me ha salido un contrato. Le digo, ay, ay, hijo, ¿dónde vas? Me voy a ir a jugar Irán. ¿A quién, hijo? Tú estás juegó. ¿Qué te vas a ir? No sabes cómo son esos países. Vieja, tengo que ir a ver, le digo. O sea, es una buena oportunidad y ya, pues vamos a ver cómo van, ¿no? Y ahí nomás a los tres, cuatro días ya hice mis maletas y me arranqué. Esta imagen, ¿no? Llega, pa, avioncito, ¿no? Solo, tranquilo, bien. Después de 30 horas. 30 horas de viaje. Fui a Ámsterdam, a Turquía y recién llegué. Aterrizaron Irán, bajas. Puta, la primera impresión. Porque es distinto, es totalmente distinto. Sí, es... Es distinto, o sea, y en verdad la... No es nada moderno, pues no es... Ah, su, que ven lo último, pantallas por acá, o sea... Era un aeropuertito así nomás. La ciudad donde llegué era como Arequipa. Era altura, seco, sol. Chaquebajo, dije, y ahora... ¿Qué hago? No pasa. Saqué mis maletas esperando. Y el empresario me recogió, nos fuimos... Me dejó en el hotel, todo. Pero es un país muy distinto. O sea, en verdad tienes que tener... Tienes que tener claro que solo estás yendo a jugar. Porque no vas a poder divertirte, no vas a poder salir por acá, no vas a... A los cuantos días te devolviste. No, pero a ver, cuesta, cuesta. No, porque a ver, sin ir muy lejos, tú decías, cuando te llama Cristal, tú estabas de fiesta con tus amigos, 23 años... Esto yo... A ver, esto yo siempre lo digo, ¿no? A veces cuesta entender esta parte de la futbolista. Yo tenía 20 cuando me llaman Cristal. No, por eso te digo, 20, te hablo, 23 años y yo tenía de joven. Y muchas veces cuesta entender esta parte de la futbolista que la gente dice, no. El futbolista, no, sí, que esto... El futbolista sacrifica muchas cosas. Y una de ellas es esto. O sea, es parte de, ¿no? Es parte de. Tú sabes que a la hora de... Hay un costo-beneficio. Exacto. Es parte de, tú de repente no vas a... Te puedes quedar sin día de la madre porque concentras. Te puedes hacer un plan de tus hijos porque tienes que concentrar. O sea, tienes que tener claro de que las fichas importantes... No las tienes. No las vas a... De repente no las vas a tener. No las vas a... No puedes tenerlas ya planificadas. Ya, ¿y cómo era tu vida ahí, Kirán? O sea, un día a día. O sea, llegaba más allá del entrenamiento, más allá de lo futbolístico. Las calles, la gente, cómo te comunicabas, la cultura. En inglés. No todos sabían inglés. Hay veces que el entrenador daba las charlas y tenía que tener a alguien al costado. O después, antes de las charlas, en las concentraciones, terminaban todos. Y yo me quedaba una hora más porque todo lo que escuché me lo daban en inglés. Entonces, ¿y cómo era mi día a día? O sea, yo vivía en un hotel que era el dueño del equipo. Tenía aerolíneo, tenía marca de auto. Poquito de plata. Poquito de plata. Había hecho un hotel solo para su tripulante. Los pilotos y dormían ahí, sí. Entonces, yo vivía ahí en un apartamento. ¿Las zapatas también? No, no, pero el piloto, el zapata. Me imagino, no sé. Ahora, mi día a día era ese. O sea, yo me levantaba, tenía una persona que me llevaba al entrenamiento, regresaba al hotel, me bañaba, me cambiaba, abajo tenía un chef, me mandaba la comida. Yo a veces no quería, me decía, no, no. Me iba al centro comercial a comer algo. ¿Qué tal la comida? ¿Rara? No, no era rara. Había lentejas, había arroz, había un pollo como al horno. O sea, no, no, el kebab, que es la carne así. O sea, nada raro, ¿no? Pero sí era, el día de todos, los días eran iguales. ¿Te aburriste? Me aburría. O sea, a veces iba al centro comercial por la, o sea, ya no tenía ni que ir. Claro, pero ya. O sea, todo el día en el hotel. Y más allá de la broma, o sea, a ver, no sé si existió la oportunidad, pero, te lo voy a contar de este lado. Nosotros estuvimos en el Mundial de Rusia, y en el Mundial de Rusia nosotros fuimos, o sea, las rusas obviamente, inglés, poco y nada. Ah, y mi hermano, en la discoteca renegaba, porque obviamente él estaba con el traductor, le decía a la rusa, no, me llamo Pablo, quería ir enlazar algo, y a la tercera me decía, no, no puedo más con estas rusas renegando, porque la verdad, o sea, me aburrí, ¿me entiendes? ¿Te dio esa oportunidad de poder hablar, gilear con alguien? ¿Y cómo era? O sea, ¿se podía, era difícil? No, lo que pasa es que es un país... Porque además, claro, es un país que... Mira, para empezar, las mujeres están tapadas. Por ahí, empecemos ahí. Y separando, ¿no? Las personas, las mujeres mayores, las señoras, que tienen todavía la costumbre y guardan las cosas de atrás, sí son tapadas, son unos niñas, o sea, solo le ven los ojos y todo, así todo tapado. Ahora, con los años se ha ido perdiendo un poco, que ya solo se tapan acá la cara... O sea, ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido perdiendo un poco eso, pero igual, o sea, en cuanto a vestimenta, la mujer tiene que estar tapada abajo de las nalgas porque el hombre no puede verla. O sea, es un país, no puedes usar short, por más que no sea tu religión, no puedes salir a la calle en short. Es un país con unas cosumbres distintas y no es tan fácil hablarle a una mujer, así, no es como que la ves en la calle y como que, no sé, digamos que estás pasando por acá o estás en una discoteca, un restaurante, te ríes y como que, hola, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ah, sí, mira, me das tu número. Ay, otro día conversamos. Digamos, allá no te puedes acercar así nomás, es como que les hablas y es más, ellas te responden y se voltean. O sea, es bien yuca y ahora imagínate, yo siendo de otro lado. Entrador. Aparte, si no hablo inglés, ¿qué hago? Yo no, persa, o sea, cero, o sea, estaba perdido. Entonces, a mí el que me salvó, por así decir, fue el arquero, porque el arquero me dice, oh, Diego, pasó como dos semanas, me dice, oye, ¿cómo estás haciendo? Claro. Porque estás acá solo, me dice. Claro. Y digo, vas, su madre, lo que pasa es que no sé, Leo, no conozca a nadie. Me dijo, apunto un número, me dice. Y dije, paso, apunto un número. Y dije, ya, pa, me mandó el número y era una chica, pues, que vivía allá. Se volvió a mi amiga, yo a veces cuando estaba aburrido iba, la chica me cocinaba, chere, jaja, jiji. No salíamos mucho porque, no sé, yo a veces no tenía tiempo y ella también era doctora, no sé qué, y no teníamos mucho tiempo libre, pero al menos, pues, en los 10 meses, 11 meses, me pude distraer. Ah, ya. Te entretuviste un poquito. Un poco, ¿no? Al menos, porque en verdad es, es, es muy difícil. No, no, no es un país tan libre así, al menos con, con las mujeres como para de repente, no sé, irte a parte de discotecas, no hay. Alcohol no vende. Ah. O sea, hace desde, desde, bueno, lo que pude saber es que desde el Islam, más de 30 años que cambiaron las copas. Irán era un país normal, pero cuando entra la religión, sacan discotecas, sacan el alcohol. Hay chela, pero cero alcohol. O sea, no, 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 no tenía eso de repente, ay, a juez, pucha, voy a salir un rato con el equipo. No sé, a divertirme, nada. Era, terminabas de jugar al hotel. Al día siguiente acá te dan libre. Allá no tienes libre. Los que jugaron van, corren, chévere, los otros entran normal. Y después, al día siguiente, digamos, juegas sábado, domingo vas, lunes vas, pero haces poquito. Pero no tienes día libre. Ningún día libre para allá. Por cierto, si aún no tienes una web favorita en la cual puedes revisar los resultados instantáneos de todos los deportes que te apasionan, te invito a que lo hagas en Flash Score, una página en la cual encontrarás deportes por doquier. Más de 35 en los cuales encontrarás todos los resultados en vivo. Además, lo sabes, puedes citarlo en la web o también descargar el app. ¿Dónde me he metido? Dijiste. La verdad que es distinto. Pero es una experiencia. Una experiencia, sí. Chévere, en verdad, porque me choqué con un fútbol que, aunque no se pueda creer, era más rápido. O sea, acá, por ejemplo, de repente a mí me dan la pelota afuera por la raya y yo tenía tiempo para pararla, ver si la juego por fuera, si la cambio. Ahí era una vena que yo la paraba y boom, ya tenía tres. O sea, era... Bueno, bancario mundial, sí. La presión era bastante. Bueno, el colaborador de Porto es iraní. Juega rápido. Y en verdad, o sea, sí me pareció distinto el fútbol y me costó al principio adaptarme. Porque, como te digo, acá tenía espacios. Ahí era... El pressing era bien marcado. Pero ahí pensabas, en ese momento, piensas, bueno, la cuenta bancaria, la cuenta bancaria. Juega, aguanta nomás. A veces... Pero sí es la diferencia. Sí, claro. O sea, te da una tranquilidad extra, ¿no? Y muy aparte de eso, como experiencia, como anécdota también, no sé, nos citaban, digamos, en nuestra ciudad habían dos equipos. Creo que eran de los más... Mi equipo era el nuevo. Había subido a primera. Y el otro equipo era, como decir, un alianza de la ciudad, ¿no? Uno de los más conocidos. Y, no sé, nos citaban a la municipalidad y acá uno nos daba una tarjetita, así como premio, ¿no? Nos regalaba un obsequio y todo. Oye, tenía como 10 de esa vaina. Y al medio había una monedita pedorada. Y en una del arquero, el arquero era mi pata. Me dice, oye, ¿qué haces tú con las tarjetas? Y dice, ahí las tengo, ¿qué voy a hacer? Y ahí las tengo guardadas. Oye, dámela, mijo, yo te las voy a cambiar. Te las voy a cambiar. Le dice, oye, la moneda era de oro. Cada tarjetita, él la cambiaba como en 200 cocos, 300 cocos. ¿A ti se la vio? No, o sea, me lo cambió y me dio la mano. Le dije, toma, le dije, ¿de qué es esto? De las tarjetas, pues eso nosotros, eso es plata. Me dice, esa moneda es de oro. Puta, nos regalaban así, así. Claro, la economía es distinta, ¿no? Sí, es distinta. ¿Y ese billete? Bien, bien. Sí, habían premios bonitos también, pero... ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Irán? O sea, del fútbol, de que hayas dicho la puta, ¿qué fue, man? O sea, el fútbol, como te digo, esa era la diferencia de lo que yo... Y de ahí, en cuanto a sociedad, sí era muy distinto, pues, o sea, no... El trato hacia la mujer, el no poder de repente salir en short, por más que no sea tu religión. Con calor, incluso, ¿no? O sea, no podías. Nosotros tenemos la Semana Santa, que no comes carne, pescado, según algunos, ¿no? Entonces allá me agarró el Ramadán. No recuerdo mucho, pero yo creo que de... Creo que de 4 de la tarde a 8 de la mañana no podías comer nada, ¿no? Oye, nosotros nos metían... Había prensa, viendo los entrenamientos, nos metían a hidratarnos al camerín. Yo no podía comer. O sea, comprar mi comida... De hecho, que paran para probar a comer. Claro, exacto. Entonces, compraba mi comida afuera y me tenía que encerrar en el hotel porque no podían verme comiendo en la calle, por más que no sea mi religión. Pero tenías que respetarla, claro. Así es. Si va una mujer de acá, ya igual va a tener que taparse. O sea, son cosas distintas, no imposibles de hacer, pero te cuesta. Porque, digamos, yo venía de estar acá, vivir siempre acá, jugar acá. De repente tengo un día libre, me voy a divertir, salgo por aquí, por allá. Y llegar allá y entrenar, 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 dormir, entrenar, dormir, entrenar. O sea... Bueno, pero una linda experiencia. Luego regresaste, San Simón, terminó tu carrera. ¿Por qué terminó tu carrera? Regresé, regresé, tuve una oportunidad de... Creo, si no me equivoco, de irme a la uni. Y bien regresé allá, creo que hubo una vaina que justo cambiaron la dirigencia, que yo no pedí sus jugadores, que no sé qué. Se me cae eso. Y justo hablo con unas personas con las que había conocido por estar en Cobresol, que es de Moquegua. Y el San Simón había ascendido. Entonces me quedo ahí, en San Simón, jugando. Yo siempre he tenido lesiones, siempre he tenido... O sea, ninguna marcada, ¿no? Pero siempre he tenido más o menos de cristal, me acuerdo, que siempre a mí lo que más me ha fregado ha sido la columna. La columna. Entonces me agarró en esa época el tema de la columna, la columna ya, pucha, yo... Hay veces que mi mamá con mi hermana y mi abuela habían ido a visitarme y felizmente habían ido justo en esos días porque me he quedado doblado tres días con inyecciones, no podía caminar. Durísimo. Horrible, hasta ahorita. La columna es durísimo. Con los años tuve que operarme y todo, pero bueno, por otra vez... ¿Te operaste la columna? Sí, claro. Pero yo creo que eso fue un factor más o menos determinante. Muy aparte que después mi vida cambió totalmente, o sea, que ya me tiré por otros lados. Hablemos de esos otros lados. A ver, ¿cómo se da tu ingreso a la tele? Partamos de ahí. ¿Cómo se da tu ingreso a un programa de competencias? En esa época yo estaba con una pareja y mi relación se volvió más mediática, por así decirlo. Entonces, ya yo pasé de repente de las personas que me conocían porque había jugado en cristal o así, entonces ya me conocían otras personas del mundo de la televisión. Entonces, yo estaba jugando en San Simón. Yo seguía perteneciendo al club, seguía jugando ahí, pero ya entraban las personas de repente en los programas y decirme, oye, vente para acá. O mira, ¿no? ¿Qué es eso? Claro. Entonces... Este es más mediático, claro. Se me juntaban las cosas que me iban pasando mientras jugaba. Pero ahora, escúchame, cuando estuviste con esta pareja, que bueno, Melissa Club, o sea, no es pecado decirlo, cuando estuviste con Melissa, ¿no sabías que eso iba a pasar? O sea, ¿no eras consciente que eso te podía pasar? No pensé, o sea, no sabía de repente que se iba a dar así o que iba a ser tan... Tanto. Tanto, ¿no? Tan fuerte de repente el tema y dije, pucha, no importa, ¿no? De repente ella puede haber estado con una persona y por qué tendría que ser tan boom de que de repente nosotros estemos saliendo. O sea, yo no soy, yo no soy claro. Yo no soy él, claro. Normal, dije yo, no, pero... Pero no, pero fue... Fue distinto, fue una vaina, pero... Entonces, muy aparte de eso, todo, ya empiezan a venir las propuestas de que mira, que sí, una cosa, te invitamos acá, que no sé qué. Y yo dije, pucha, sí, mira, y de repente, pues hay que ver otra cosa. Digo, bueno, de repente, pucha, ahorita, no sé, ahorita ya estoy con la lesión, me pasa, ¿cuánto tiempo más puedo jugar? De repente, sí, no, pum, pam. Bueno, ya, vamos a probar, dije. Ya, y yo creo que así, tal cual, fue cuando yo decido de repente ya dejar de jugar, ¿no? ¿Y en las sextas guerras? Sí, ahí me guerrearon porque yo en verdad no quería. Yo no quería, no te voy a decir que no me voté, ¿no? Pero yo decía, no... Que me abocabas, claro. No es lo mío. No es lo mío, ¿no? Entonces, yo más por sus hijas. Sus hijas fueron las que me dijeron como que, Diego, pero ya anda, que socleo, porque... Ya, vamos, le digo, ya vamos. Y fui a conversar y ya, pues, llegamos a un acuerdo y... De la noche a la mañana, es más, fue demasiado rápido y ya estaba ahí. Ahora, el contrato creo que también tuvo que ver, ¿no? Más o menos, o sea... Más o menos, o sea... Más o menos, o sea... Más o menos, o sea, en el carro que vino tuvimos que... No, 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 no. Claro, o sea, más o menos venía como el de Irán, creo. Más o menos porque, o sea, digamos, pues, en esos programas, cada uno cobra distinto, como en todos lados. Sí, pero depende mucho de quién tú seas o lo que te estés pasando en ese momento... Y de si eres funcional al show. Para, claro, para tú poder cobrar lo que puedes cobrar. Ahora, en ese momento yo entré, ¿sí? Porque lo mío estaba mediático y todo. Pero después yo he estado sin estar con ella. Claro, y por eso hay que mantenerse. Exacto, entonces ya ahí tú te das cuenta, hay personas que le meten nada porque estaba con ella, pero después ya no la llama más. Entonces, lo mío fue, sí, en ese momento, claro. Pero después ya yo creo que cada uno se fue ganando su lugarcito, ¿no? Y escúchame, yo siempre... Ahora hablábamos de ser funcional al show. Yo creo que... Y lo voy a decir, creo que entendiste el concepto. O sea, porque tú bien lo has dicho, ¿no? Hay gente que entra, tú puedes entrar porque estuviste con tal chico o con tal chica. Pero claro, se termina la relación y por más que puedas estar, de repente no les eres funcional, no les funciona... No, 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 no eres divertido, ¿no? Tú entendiste el concepto y, a ver, empezaste a joder, a jugar con eso y creo que te salió bien, o sea... Lo que pasa es que, digamos, yo soy una persona que soy como soy de donde vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que estos de que están ahí, la mayoría son blanquitos, ¿ve? Nicobo, la Patricia, entonces... Son todos sanos. O sea, no podía agarrar de huevones, ¿ve? Decía, esto lo cago por acá o no sé, en un juego que era... Responder a o ve. Yo le decía, huevón, escúchame. Cuando yo mire para allá, yo no te voy a decir, ah, ve. Miro para allá, es ve. No me digas ni miras más. Le decía la respuesta y estaba así, pum. Ve, pum, ya sabían. Entonces, yo le sacaba a la vuelta todas las cosas con las pendejadas. Le sacaba a la vuelta todas las cosas en los juegos y todo. Con las pendejadas, con la palomillada, con la de barrio, que eso que lo otro. Es fan de esquina. Entonces, siempre ha sido entrado por ese lado de que, puta, qué pendejo este hueón. O sea, y no había alguien de repente tan así en el programa. Pero de ahí cada uno hace sus cosas, ¿no? Yo creo, como tú dices, que sí. ¿Quién te puso odiando? Lo que pasa es que sale un... Una vez salió una conversación en el Instagram, me acuerdo. Mía con Melisa y es como que, hola, ¿cómo estás? Y un beso, un emoji de un beso, ¿no? Y la prensa lo leyó como que ella me puso, ya, nos vemos más tarde. Una vaina así. Y justo pone el diablito. Entonces lo leyeron como que, nos vemos más tarde, diablito. Entonces quedó diablito. Y dije, puta, ya. Y ahí la prensa solito se encargó. ¿Pero no te gusta? A mí me da igual, ¿no? Bueno, una chapa. Un mar. Te presentaban así, el diablito. Normal, el diablito, ya. Ahora, ahora está de moda el TikTok, no es así, ticoquero, va. ¿Tú sabes que es el ser de los TikToks que más vistas tiene? El de cuando te pregunta María Pía, con Rosangela, en este caso. Y aparece el señor Agostini. Agostini, ya. Y le dice lo de la Barbie. Es genial. Ese, por ejemplo, Fabio, es muy buena persona, ya. En serio, si tú lo ves fuera de cámaras, es buena persona. Pero él es así, pues, su papel ahí es, él es lo máximo, lo más grande, el hombre más fuerte, más rico del mundo. Y él, para el programa, él se la cree. Y tú le dices algo y él te va a decir algo. Y tenían que apagarle el micro y varias veces le han bajado el suelo por decir. Claro. O sea, él habla cualquier soncera. Y nunca se ha quedado callado. Y el papel de él es así. Que ya saben que puede salir con cualquier malcriadez y que él se cree lo máximo. Y le funciona. Él tiene marcado eso. El Fabio es así, pum, listo. O sea, y hay personas, sí, que van adaptando. Bueno, algunos, yo era, yo. O sea, hay algunos que sí, como que para la pantalla, de repente, no sé. Actuaban o adquieren una personalidad distinta. Tú eras tú. Y ese era tu secreto. Yo, sí, jaja, jiji, pum, por acá, por allá, me lleva bien con todo, chévere. Ahora, hemos hablado de Melissa, te hablé de Rosangela. Yo acá, la verdad, estuve tratando de hacer una lista. ¿Tú consideras al Roberto Martínez milenial? O sea, tampoco es que haya tenido yo tantas relaciones. No, 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 no he tenido tantas relaciones. A ver, dime qué nombre estás manejando. No, no, relaciones, no sé, hermano, pero... Espérate. Estoy haciendo algo mal, creo, ¿ah? No, te estás equivocando. No, escúchame, ¿puedo decir? Sí, sí. Ah, mira, escúchame. Yo acá reviso, ¿no? Te amaneciste, bueno, te amaneciste en una discoteca, lo hemos hecho todos. Lo hemos hecho todos. Estoy hablando de relaciones amorosas. Claro. Chris Oliver. Mi amiga. Tu amiga. Jimena Peralta. Mi amiga. Hay algunas con las que no hablo. No hablas. Es mi propio comunicación y todo. ¿Domínica Delgado? No, mi amiga y cero. Acá dice Chape con lenguado. Un beso no se le niega a nadie. Soy soltero. Ella está soltera. Ya, de repente te gustó algo, te llevaste bien. Es tu amigo, ya, un besito. Ya, bueno. Escuchen, ¿eh? Un beso no se le niega a nadie. ¿Dailín Curuelo? No, una amiga. Una amiga. Sí, no. Ahora te voy a preguntar. La Chama, también. Mi amiga, sí. Nunca, no, cero. Lucía Oksafo. Lucía, mi amiga, sí. Cuando vino de viaje una vez, salimos con mis amigos también, pero tranqui. Bueno, Melissa. ¿Girla y Arica? Siempre le he dicho. Sí hemos tenido algunas cosas, por así decir, pero nunca hemos sido pareja. O sea, nunca he sido mi enamorada, nunca he sido su enamorada. ¿A cuántas has firmado así? Es que a eso me refería, aunque no tenía muchas relaciones. O sea, habré tenido que enamorar novias tres, cuatro. O sea, ¿esta chica se tiene que sentir orgullosa año y medio con ella? No, o sea, sino que yo siempre, digamos, he terminado mi relación y me he quedado tres, cuatro años solo. O sea, no es que... Recuperando el tiempo perdido. Claro. No es que siempre he estado, digamos, con pareja y ahí a los diez meses o cinco meses con otra pareja, no, me he tomado bien mi tiempo, ¿no? O sea, para volver a darme una oportunidad en el amor. Ah, ya. Para pensar, para pensar. Ahora, más allá de las cosas y todo y de la broma, o sea, ¿qué haces, hermano? ¿Cuál es el secreto? A ver. Porque yo, acá estamos todos preocupados. Pásame un lapicero para notar. O sea, la verdad que no... Estamos haciendo todo mal, güey. No sé, o sea... No, yo lo digo, o sea... Me imagino que puede haber sido suerte. No sé, o sea, tampoco... No, suena sacarse la tica. Tan matado no estoy, tampoco. Tan matado no estoy. No, 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 pero... Estoy ahí. Sino que no sé, o sea, con las personas que, bueno, que han sido mis parejas, obviamente es porque nos hemos enamorado en su momento, pero ahí no sé, digamos, a lo que tú te refieres, que cómo es, que cómo haces, no sé, hay de todo. De repente un día estás en una discoteca y una chica, tú piensas que jamás, justo ese día te hablas y se dieron las cosas y pum, pintó. ¡Ah! La ganaste. Pero no sé, o sea, si tú me preguntas, o sea, cómo es, cómo haces, no te puedo decir. Pero, ¿eres bailarín? ¿Eres centrador? No, yo, digamos, cuando estoy soltero y yo he ido a una discoteca con mis patas, tú me ves tranquilo, mi box, yo no bailo. Sí, ¿sabes qué te he visto? Te he visto. Yo no bailo. O sea, digamos, va una amiga con otra chica, pum, ahí, en el box, ahí, ahí soy yo. Pin, conversando, jajá, jijí, saludos, pavos. Con una miradita, pa, sonrichita, ahí sí ya estás, ya. Pero que yo baile y que en la pista sea mi modus operandi, no. Nada, nada, nada. Tranquilito en mi esquinita, con los ojitos, mamá. Entro con eso, serás ridículo bailando, estúpido, ya ven. Tranquilito, nomás. Mientras digo, va, pide miradita, yo estoy tan, 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 ahí está el problema. Ahí estás fallando. Ahí estoy fallando. Ahí estás fallando. Ahí estás fallando. Bonita, bonita, no, claro, me estoy cagando. Ahí la estás cagando, eh. Qué bueno, entonces, el box es como tu lugar en el mundo, eh. Cuando he salido, yo creo que, o sea, siempre he hecho mis cosas así, ¿no? Porque por más que de repente ni sepan que yo estoy ahí, siempre, yo soy bien rochoso. O sea, siempre digo, puta, no, y voy a bailar. Y todo el mundo, yo siento que me va a estar mirando. Oh, este se van bailando, mira, ¿con quién? O sea, no, 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 no me gusta mucho. Porque eres una persona pública. Sí, pero dentro de eso, yo creo que, yo creo que pienso más de lo que es. O sea, yo pienso, puta, no, me van a quedar roche, no, 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 todos me van a mirar, no. Y me lleno así de más vergüenza. Y no, no lo hago. O sea, difícil que me hayan visto bailar en una discoteca bien contaditas. Ahora, ¿y en las discotecas alguna vez estás peleado? ¿O te vas a dar a hacer una bronca en una discoteca? Porque, a ver, pasa también que, oye, mira, ahí estás digo, charri, puta, por ahí si lo jodo, soy noticia. O sea, hay veces que me han jodido o, no sé, que me quedaban mirando así al box. Y yo, obviamente, tú sientes que te están mirando, ¿no? Y yo volteé a mirarlo y me seguía mirando fijo. Y yo le decía como que, ¿qué chucha te crees, huevo? Y yo decía, aguante, aguante. O sea, entre mí decía, aguante. Por la hueva me está jodiendo. Me quedan mirando. Le digo, le hago así, me dice, ¿qué chucha te crees? ¿Qué tú quieres joder, sí o sí? Entonces, ya yo, sí, sí, obviamente me he puesto así porque, de la nada, que te jodan, tampoco uno es un poco huevón, ¿no? Entonces, si estoy tranquilo, déjame tranquilo. Pero, felizmente, siempre mis amigos han estado ahí, o los seguridad de la discoteca, y chévere. Nunca, yo creo que ha pasado a mayores, pero nunca falta, sí, sí han habido personas que... Que se han faltado... Por las púrguras, ¿no? Ahora, voy a retroceder unos segundos, porque dijiste, un beso no se le niega a nadie. Era una frase, ¿no? No, no, sí, claro, claro. Pero, ¿alguna vez, por ejemplo, te negaron un beso? O sea, en este vaivén así... Uno sabe cómo viene la cancha igual. Uno sabe el terreno que está pisando. Yo creo que sí. Es más, yo creo que fue porque... Creo que estábamos en una discoteca igual, no sé qué, y... Pero fue antes de que yo sea así, de repente, más mediático. O sea, de repente, hasta te digo, cuando yo estaba en sub-20, o algo que conocía a nadie, pues, ¿no? Pero, y es más, justo creo que fue una discoteca así, que yo dije, ya está, pero no, la miradita, jaja, jiji, salud, pa. Y yo me acerco así, la chica me voltea y se ríe, y yo me quedé así, yo sentí ese frío así, que siento así. Y yo dije, ah, su, qué roche. Me dijo, no, que en la discoteca, que nos van a ver. Ah, ya, le dije. Y cuando me hacen así o me dicen que no, ya, yo pierdo de interés, ya. Y yo, no, ya. Ah, no eres insistente. Sí, no, ya. Tendría que gustarme mucho. Pero si así, en serio, me dicen, no, y no, y no, yo le digo, pero no, no. Ah, ya, me le digo. Listo. No soy tan... Y le dices a la de seguridad, retírame la del box. Y yo, no, ya, 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 no. Después se lleva a querer. Y yo, ya no voy a querer. Así pasa, es la ley de la vida. Estoy aprendiendo bastantes cosas, déjame decir. No, no estoy anotando, no estoy anotando. No, no, no estoy anotando. Sí, después se lleva a querer. Ahí está, anotado. ¿Alguna vez se metió una cachetada? Sí, yo creo que sí, debe ser. No recuerdo quién. Sí, de hecho. ¿Lo leó? No, no, porque me acordaría más. Ah, ya. Pero debe ser, en algún momento me voy a ver que hay una cachetadita por ahí. Ahora, escúchame. Contaste, desde conocimiento público, tuviste un altercado con Farfán en una discoteca, en un baño. No fue tanto un altercado, sino que fue después de muchos años de que yo tuve la relación, de que yo terminé la relación. Entonces, se me hizo raro porque nos habíamos cruzado muchísimas veces. Entonces, justo yo estaba en una discoteca y voy solo, ¿no? Porque siempre es más, siempre que estás con tu pata y dices, oye, puta, vamos al baño. ¿Adiós, no? Ya, vamos, pues. Y yo siempre iba con alguien. Pero justo vi que este estaba bailando, el otro, pues, me fui solo, ¿no? Y bueno, lo que me cuentan mis patas, ¿no? Yo entro todo y me meto, pues, al baño, ¿no? Tranquilo. Y después mi pata me dice, oye, Diego se iba al baño. Le dice entre ellos, ¿no? Oh, Diego se iba al baño. Ya, pues, compadre, ¿qué hacemos? No, que Farfán se ha metido. ¿Qué? Dice. Y cuando mi pata quiere entrar al baño, la seguridad había cerrado. Dijo, no, nadie entra. Y mi pata dijo, ¿qué? Bum. Empujó y dijo, nadie entra, ¿qué, compadre? Si mi pata está adentro. Y bueno, ya, cuando él ha entrado, estaba... Jefferson había entrado al baño, ¿ves? A la puertillita donde yo estaba orinando. Y habían tres amigos suyos afuera, ya. Y yo cuando salí, vi a los amigos él y a mis amigos. Pero no me pareció el momento indicado. Más no fue mal creado. No me faltó el respeto. No me quiso pegar. Nada, o sea, todo lo contrario. O sea, pero si se metió o se robó, me dijo, irá a hablar contigo. Le dije, pero estoy orinando. Yo ni siquiera sabía quién era. Estoy orinando. Le digo, pum. Y cuando ya levanto la cara, veo que era él. Le digo, sí, dime, le digo. Y, o sea, me dijo unas cosas de que no le parecían de años atrás. Pero yo le dije, le dije como que, mira, normal. O sea, las cosas no han sido así. Y me sorprende que después de tantos años, o sea, me puedes decir algunas cosas ahorita, ¿no? En una discoteca. En una discoteca. Entonces, me dijo, no, que yo solo quería aclarar eso, que eso, que lo otro. Pero al final terminamos diciendo, mira, me dijo, yo tú, unas vínculas son tus patas, cualquier cosa que necesites o que quieras decirme, tienes por medio de ello, lo puedes hacer, no pasa nada, nos dimos la mano y chévere. Sí, no me pareció el lugar indicado ni en el momento, pero, bueno, yo, de repente era algo que él quería hacer, ¿no? Pero nada más, o sea, eso fue lo único que pasó. Pero todo bien, o sea. Todo bien, o sea. ¿Te lo has vuelto a cruzar? De ahí no me lo he cruzado, no hemos conversado, no hemos... Nada, cero, cero, cero. Nada, todo tranquilo. ¿Crees que el haber tenido parejas mediáticas, en este caso, te ha generado y te ha creado enemigos en el medio? ¿O gente que quizás no te pasa, no te puma? No lo sé, de repente, ¿no? De repente, por, digamos, la única mediática ha sido Melisa. Bueno, pero él ha estado vinculado a personas. Sí, exacto. Me imagino que se puede haber visto como que, oye, ¿cómo se va a meter con Melisa? Si la hay de tal. Entonces, los amigos, me imagino, más cercanos de él es como que, ¡ah, este huevón! Claro, además que ya te vas creando enemigos, por así decirlo, o gente a la que no le puedes caer bien por nada, pues, ¿no? Además que estamos hablando, porque se entiende también la analogía, pero es un pejoro, o sea, ¿no? Es Farfán. Claro. No, o sea, no es quizás un jugador que está en un equipo menor. Claro, claro. Joder de la selección, hombre importante de la selección. Entonces, quizás eso también, claro, como tú y lo vi en marca. Podría ser, sí. Me imagino que habrá tenido sus repercusiones. Ahora, ¿te quemaron el auto a ti? Tuve un incidente así, o sea, sé algunas cosas, pero prefiero... No sé, o sea, yo había regresado justo de viaje y eso fue algo muy, muy como que exacto, porque el carro no estaba en mi casa, yo viajé un día, me quedé como cinco días más y justo ese día que salgo y voy a comer y regreso a mi casa, dejo el carro cuadrado un rato afuera. O sea, me imagino que me habrán estado siguiendo, ¿no? Porque para saber que justo voy a ir a recoger el carro y salir y dejarlo un ratito y justo que pasa ahí, no es que se lo han encontrado en la calle y ya. O sea, me imagino que me habrán estado siguiendo y listo. ¿Y descubriste quién fue? Por ahí llegan, siempre sabes que siempre la información llega, pero no nada como para yo poder decirlo, ¿no? Pero, pero a ver, tienes una idea, tienes una idea de que... Algo enemigo, claramente. Alguien del... Sí, pero o sea, ya está, ¿no? Es algo que pasó y ya... ¿Tenías seguro el carro? No, estoy menos seguro que... Y no, no tenía el seguro. ¿Ah, no tenías seguro? O sea, lo perdí prácticamente. Ah, no jodas. Sí, y ya, o sea, nunca he querido tocar mucho el tema, pero... Pero sí, ya, simplemente fue lo que pasó y ya tenía que seguir para adelante, ¿qué iba a hacer? Y hablando de seguir para adelante, ¿le cierras la posibilidad a volver un reality o crees que...? La verdad que yo te diría, o sea, en estos momentos, si tú me preguntas, hasta que tengo tantas cosas, en serio que me refiero a que no tengo mucho rato libre, pero si se da la oportunidad o algo, y me conviene, o sea, obviamente, yo creo que dejaría de hacer lo que estoy haciendo ahora por volver, ¿no? Pero las reglas tienen que ser diferentes, porque tú contaste que a ti te despidieron por una lesión. O sea, sí, se tendría que conversar bien, o sea, hay cosas que se tienen que manejar con mucho cuidado porque son contratos bien para ellos. O sea, no es que te sientas muy protegido tú con el contrato. Yo puedo tener un contrato de un año, pero si deciden hacer una eliminación y sacarme al primer mes, o de tus 11 meses de contrato fueron, fueron. Entonces, no es algo seguro, ¿no? Digamos, tú firmas un contrato en el club y ya sabes que de repente tu plata está. O te puedes ir a préstamo, te puedes... diferentes cosas. Pero en mi cabeza ahorita no está, pero tampoco que te diga que es imposible. ¿Cuál es tu relación con la gente de los reality? Porque, a ver, no creo que les haya caído muy bien que saliendo tú hayas dicho que cuando te lesionaste te sacaron. Lo que pasa es que, si bien es cierto, mis problemas serían con... O las discusiones que tuvimos, mejor dicho, con los dueños de la productora. O sea, pero más con el productor y las personas que están ahí, los participantes. O sea, yo no me llevo mal con ninguno. O sea, yo tranquilamente podría saludarlos en la calle. Es más, el productor me llevo chévere, súper bien. O sea, compito y era bacán. Lo veo y me jode y chévere. Pero sí, lo que pasó en ese momento fue porque no me pareció el trato que tuvieron los dueños de la productora. Que fue lo del contrato, que me lesioné, lo de un tema del seguro, que la operación, que... O sea, todo un chongazo. Pero es netamente con ellos, ¿no? Pero digamos que si por ahí se da la oportunidad, habría que analizarla bien. Ahora, tú... Obviamente la televisión tiene sus partes lindas. Tiene sus partes que es el tema del ser mediático, el tema de tener más dinero en la exposición. Porque, a ver, mucha gente cree que es solamente el programa. No, no solamente el programa. Porque, a ver, después a ustedes hacen eventos, los convocan. Es como en Irán los eventos, ¿sabes? O sea, a mí son bien paganini. Entonces, claro, no es solamente la televisión. Esa es la parte linda. Pero también hay parte fea, que es lo que tú mencionas. Ahora, hay que ponerme una balanza. Exacto. O sea, tendrías que ver qué es lo que tú quieres. Qué es lo que estás buscando. En qué momento de tu vida estás. Qué necesidades tienes. Pero sí, si bien es cierto, la televisión te abre muchas puertas. Y como dice, muy aparte del programa y la gente, ¿no? O sea, se abren muchas posibilidades de trabajos. Entonces, hay marcas que quieren trabajar contigo. Hay eventos que te quieren contratar. O sea, si tú no quieres gastarme de tu plata, tú puedes irte a comer todas las semanas a un sitio diferente y solo ir y subir una foto. O sea, es tanto así que es más fácil. O sea, tienes todo fácil, por así decirlo. Pero ya tienes que ver qué es lo que tú estás buscando. Y en algún momento sentiste que perdiste el rumbo. O sea, porque, a ver, tú lo acabas de decir y es importante eso, ¿no? Tienes todo fácil. O sea, tienes plata porque se gana bien, porque puedes ir a comer a un restaurante y lo haces gratis. Porque un día dices, tengo ganas de comer un chocolate y te aparecen las marcas de los chocolates. Entonces, si no estás fuerte de acá, ¿te cuesta? O sea, sí, sí, sí es fácil, pero tienes que saber también... O sea, te ahuevaste, es la pregunta. ¿A algún momento sentiste que te ahuevaste con eso? O sea, ¿te dijiste puta, o sea, luego decidí a luchar o siempre estuviste...? No, la verdad que yo te puedo decir que nunca he sido agrandado. Ya, el único momento en que yo, digamos, era un agrandador a mi hora era cuando jugaba. Que yo jugaba y dentro de la cancha te decía, corrí y decía, hueón, siéntate, no me echaba, siéntate mejor. O sea, si no, pues, ahí era yo el agrandado. Fuera, fuera, o sea, yo te decía de todo en la cancha. Pero por fuera, o sea, digamos, cuando jugaba, yo nunca he sido creído, nunca. O sea, yo puedo tener mis cosas como no puedo tener. O sea, yo creo que siempre me ha gustado de repente ayudar a las personas. O sea, nunca he sido ostentoso con lo que he tenido cuando no he tenido tampoco. Pero sí tienes que saber manejarlo porque, en verdad, te llega todo fácil, pues, ¿no? Y tampoco es que, como dices, todo es canje. Bueno, ya, pues, es mi suerte, pues, ¿no? Tengo seguidores, la gente le conviene para su negocio y ya. Si tú tuvieras no lo harías, lo haces, pues. No, canje, canje. Ya, y tengo eso, ya canje. Y, pero es normal, pues, es tu marca. Tú tienes un restaurante, quieres que sea un poco más conocido. Me vas a dar una comida. Me imagino que le resultará dar unas comidas para dos, tres personas. O sea, tampoco es que canje, canje. Porque si tú tuvieras también la posibilidad, también lo harías. Entonces, yo, eso es lo que yo no entiendo de las personas cuando dicen, oh, pero fue canje. Brother, pero ya, pues, es mi suerte, ¿no? Y además es tu marca. Lo puedo hacer. Además es tu imagen. Claro. Entonces, ya, si a ti no te suma, bueno, las marcas sí, pero ellos por eso quieren trabajar. Es verdad. Es verdad. Y ahora, ¿y te jodía cuando te decían que armaban vasitos? ¿Eso te jodió o no? No, porque, o sea. Ah, los aguerreros son armados vasitos. Ah, esa es la parte de hueveo, la parte de jajajiji, de la broma, de la manatazo. Pero... Pero después hay una uva física. Sí, sí, que en verdad a mí al principio me gustaba porque, digamos, en tema de agilidad, yo chévere. Pero ahí venía ya la fuerza, cargar, saltar, serruchar. Y yo no iba al gimnasio. Yo no, no, entonces, ahí sí me costaba un poco. Pero es más allá de armar vasitos. Eso es lo chévere, lo que tú también podrías hacer. Pero a ver, tú haces esas competencias de dos cuadras. ¿Que no estoy? ¿No estoy? No, estábamos, estábamos ahí. Puta, no seas pende. O sea, no estoy. No, no estoy. Para esto es R-Kids. Claro. Para esto es R-Kids. O sea, la gente joven o así, no, caramba, pasito. Pero yo te puedo decir que he estado ahí que sí es... Hay joda y hay... Puta, hay vainas que sí son bravas. ¿Te han dado amigos en la tele? ¿Amigos? Sí. ¿Que conserves? Conocidos. Conocidos, no, 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 nunca tuve un trato tan cercano con alguno. Más no me he llevado mal. Me llevo bien, puedo saludarlos, joderlos, pedirles algún favor o que ellos me pidan algún favor. Normal. Pero amigos así que haya hecho... Estuve poco tiempo también, o sea, en esta guerra estuve un tiempito. Me lesioné, me fui a combate. Después regresé a esta guerra, o sea, esos programas tienen 10 años, creo. Yo habré estado en total un año, un año y medio. O sea, mi paso ha sido corto. ¿Y el fútbol te dio amigos? Conocidos también. ¿Lo tienes amigos vos? Sí tengo amigos, pero no son del fútbol ni del fútbol. Lo que pasa es que en el fútbol tampoco compartía tanto. O sea, salía... Es que siempre he salido con mis otros amigos de la vida, así, no del trabajo. ¿Y enemigos? Todos tienen enemigos. No, en la tele yo creo que no. O sea, al menos no siento que me llegue mal con alguien así tanto como para... Yo saber a este hombre tiene ahí nomás. ¿Pero en algún momento te quisieron pinchar la llanta? ¿O te miraron de relojo? Uy, este acá, mi compadre, está acomodado porque... ¿Sí? ¿Sentiste eso? ¿En la tele? Sí. No, porque cuando llegué, digamos, al bonde Nicola, yo lo conocía de años. Entonces él estaba ahí, muy aparte que sabían por qué de repente yo estaba entrando. Entonces, y nunca, nunca como que dijeron, pute este huevo, vamos solo por eso, porque está con eso. No, no, o sea, siempre dijeron como, oye, chévere, puh. Entonces me acoplé, me adapté rápido y la verdad que todos... Me recibieron bien, pero ninguno sentí como que, pute este huevo. Nada, o sea, sentí... Un paro de chicas, sí. Sentí que... Sentí que me recibieron bien. ¿Alguno se puso nervioso cuando llegaste o no? No sé, no creo, hasta ahorita no me he enterado. ¿Y en el fútbol tienes enemigos? Debe ser, bueno, más por lo que dijimos el otro día, pero... Cuando jugaba, como te digo, yo... Yo, pucha, que en la cancha, si me agarraba con uno de boca, me agarraba todo el partido. Y es más, antes de irme a Huancayo, jugaba con... Por Cobresol, creo, antes de irme a Huancayo, me agarré de boca con todos. Con todos, con todos, con todos. ¿Te has peleado en un vestuario? Sí, una vez, una vez creo que tuvimos una discusión, no me acuerdo con... Creo que fue en Cobresol también, no me acuerdo con quién, pero sí, sí hubo un... Hay un pequeño horrocho, una discusión. No, no, no dejaron que nos vayamos a los Volpes, pero sí, fue entre dos o tres personas. A menos no hubo Volpes. No, no, no digo mayores, pero... ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste a Volpes? Paso, no recuerdo. Es más, creo que nunca me he peleado así, así, bien, bien. No, no recuerdo... No recuerdo haber tenido una pelea así, ya, ya, vamos a agarrarnos. ¿Y ahora con tanto formato en la tele de análisis de fútbol, la gente que se chacotera... ¿No te han llamado? Oye, Diego, no te queremos por acá. No, 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 no. ¿Pero te gustaría? Sí, es normal. O sea, yo siempre, cuando me invitan, yo... Yo la paso bien, la paso chévere. Y si quieren contar conmigo, va, cabrón, pues, ¿no? ¿Cómo te ves de acá cinco años? De acá cinco años. ¿Casado? ¿Casado, ya? ¿Sí? ¿Con hijos, ya? No sé, me imagino ya con hijos, ya tengo 33. Tenga, hermano, se le caen las lágrimas a la muchacha en la entrevista. No lo puede creer. Sí, me imagino que ya, pues, ¿no? Un poco más... Más centrado, ¿no? Son cinco años, tengo 33, a los 38. Creo que mi novedad tiene 23, nomás. Tengo que... Ah, chicole. Chicole. Tengo que esperar un poquito. Bueno. Pero te ves como una empresa más fuerte, o sea, ampliando... Sí, yo creo que sí. Como te digo, siempre soy una persona que está pensando en diferentes cosas. ¿Hay algo nuevo que tengas en mente? De hecho, tengo ahí, por ahí, por ahí, un par de cositas en mente, pero... Raro que no hayas querido abrir una discoteca, por ejemplo. Sabes que siempre lo he pensado, porque acá lo que da plata es el trago y la noche. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Yo he dejado más plata en discotecas. O sea, que yo he dicho, esto tiene que ser. Pero también es un negocio que requiere que estés ahí, pues, metido al principio y todo, pero me gustaría. Y a ti que no te gusta. A ti que no me gusta. Claro. Pero yo creo que sí, siempre lo he pensado. Siempre he pensado en eso, yo creo que... Barcito, una discoteca. Claro. Que es de los proyectos, de repente, más fuertes que están en mi cabeza. Hay que... Con el tiempo, poco a poco, todo. Con calma. Con calma, tranquilo, con calma. Y de no tomarse la inversión, básicamente. Si nos invitas a nosotros, somos unos buenos consumidores. Quiero que lo sepan. ¿De alcohol? No, no, de agua. Agua. Ah, ya, ya. No, agua, pero los chicos sí toman. Y un box te vamos a separar, porque si ya nos dijo que el secreto está en el box, mandame cojú. O sea, usted yendo a general, bailando ahí apretado. Y ya saben, si me ven bailando así, no funciona, me va a dar. Tranquilito, tienes que mirar. Paradito, en mi esquina. Tú mira tranquilo, que la chica vaya tomando y que el alcohol haga su trabajo, nomás. Que me vea más bonito. Tranquilo, nomás. Hermano, un placer haberte tenido acá. Muchas gracias. Un gustazo y, bueno, mete el cherry para cerrar. Nada, simplemente muy agradecido de estar acá. Éxitos en todo lo que hagas. Y a todas las personas que estén interesadas, de repente, en las cosas que conciernen a mí. Ya saben que tengo un gimnasio personalizado. Ahí en mis redes sociales. De hecho, me las vas a poner ahí. Ah, sí, sí, sí. Y lo de la marca de gorras y accesorios también. Así que la ropa de mujeres para gimnasio. O sea, todo lo que tiene que ver conmigo, ahí me lo pones, por favor. No, no, sí. Insieme, Diabo y el Chavarri Trainer. Ahí te traigo un regalito. Ahí está, qué lindo. Ahí está, barran. Ojalá te lo alcance. Ahí está. ¿Van ya? Y nada. Puta, hermano, con esto voy a ser peruero hermoso en la discoteca, pego. Ya está, ya. Ya te van a ir con Diabo nomás y ya está. Prepárate, baby. Gracias, Diabo. Gracias, hermanito. Digo Chavarri, estuvo con nosotros en Tiempo Muerto. Ya estamos, ¿eh? Este programa llega gracias a Mi Tercer Lugar Surco. Flash Score.